Meristation TV Noticias The Crysis 2 Nintendo 3DS saldrá a la venta en Europa el 25 de marzo, así lo confirmó la compañía en la conferencia realizada en Amsterdam la semana pasada. No se dio ningún dato sobre su precio final, sin embargo al acabar la conferencia varias tiendas españolas y europeas han comenzado a proponer precios de reserva a 249,95€. Square Enix anuncia Final Fantasy XIII 2, tras el registro del dominio finalfantasy32game.com por parte de la compañía, los rumores sobre la aparición del título inundaron la red, pues hace unos días la gigante nipona confirmó el desarrollo de esta secuela directa de Final Fantasy XIII. El título aparecerá durante este 2011 para Xbox 360 y Playstation 3. Nathan Camarillo se muestra seguro de la calidad de Crysis 2. Según el ejecutivo de Crytek, conseguirán crear la mejor experiencia posible al alcance de la compañía. No obstante, reconoce que hoy en día se necesita obtener una calificación de 90 o más para dejar huella en el género. Pazzer considera que 3DS estará tan por encima de PSP2 como Kinect The Move. La razón, según el analista, es que la portátil de Nintendo es nueva y diferente, mientras que PSP2 parece que será meramente una versión mejorada de su antecesora. Además, cree que 3DS tendrá más éxito a la hora de capturar la imaginación del consumidor. Frank O'Connor comparte el secreto del éxito de Halo. Según explicó el responsable de la franquicia en Xbox World 360, la clave es que Halo es algo para todo el mundo. O'Connor añadió que la serie es un sandbox profundo y desafiante, dotado de un multijugador emocionante y competitivo. El exitoso shooter Black Ops recibirá en breve su primera expansión. Esta incluirá cuatro nuevos mapas para el multijugador y una nueva zona para el modo zombie. Os dejamos con su primer vídeo. Os habéis quedado con ganas de más, pues no dudéis en visitar nuestra sección de vídeos. Hoy os presentamos una espectacular entrada del blog de Gamecilia Thunder Dragon. En ella su autor nos habla de aquellas secuelas de videojuegos que le gustaría ver anunciadas durante este 2011. Entre los títulos que comenta destacamos el clásico Strider o el título de lucha Killer Instinct. Uno de los aspectos más valorados de Final Fantasy 7 es su banda sonora. En ella podemos encontrar baladas, melodías épicas y también, por supuesto, temas muy cañeros como el de la voz Battledam. El autor de la estupenda versión que escucharemos a continuación es el usuario de Youtube Curie Kington Fox. Si os gustó el primer Little Big Planet, su secuela os encantará. Media Molecule ha añadido nuevas y potentes herramientas que nos permitirán crear juegos completos con infinitas posibilidades. No os lo perdáis. Aquí termina esta nueva edición de Mery Station TV Noticias. Nos despedimos ya, pero recordad que podéis seguir toda la actualidad en nuestra sección de vídeos. Pasad muy buena semana. El autor de la estupenda versión que escucharemos a continuación es el Kurikichuwonchiuwonchink. Es el usuario de Youtube Kirikinton Fox. ¡No! Es el usuario de Youtube Kirikinton Fox. ¡Hostia, la madre que va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!